Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. En este, una vez más, les traigo información que cada inversionista en el mercado cripto y en los mercados financieros tiene que tener en cuenta. Hay señales mixtas, algo no cuerda, a mí no me cierra la ecuación, no sé a ustedes. ¿Y por qué digo esto? Bueno, a continuación les voy a mostrar. Antes de eso, les pido una manito para arriba, suscríbanse para más videos como estos y comencemos. Tenemos el halving a la vuelta de la esquina. Ocho días, nada más ni nada menos, y tenemos 1.7 millones de beacon en los intercambios. Nada, es muy poco. El shock de la oferta es inminente. Esto lo pongo al principio porque quiero volver a resaltar que considero que cripto es la mejor herramienta para hacer una diferencia económica en tu vida en los próximos 18 meses, salir lo que más puedas de la matrix. Esto no es consejo financiero, esto requiere de muchísima educación y de manejo del riesgo. Ahora, si estás dispuesto a poner el trabajo, las horas extras, etc., considero que es una excelente herramienta. Y lo digo porque estoy súper alcista con Bitcoin, Blockchain y las criptomonedas en mediano y largo plazo, independientemente de lo que pueda pasar a continuación, cuyos dos escenarios los veo bastante extremistas. Lo más importante es que vos como inversionista estés preparado para ambos escenarios y tengas siempre una estrategia. Vamos a la información precisa, a la data dura, que tenemos que seguir de cerca porque afecta a los mercados financieros. El IPC anualizado pasó de 3.2% a 3.5% por arriba de las expectativas. La inflación no viene bien en ese sentido. ¿Cómo reaccionó el mercado? Los futuros del SP500 bajaron casi 100 puntos en menos de 10 minutos del dato de la inflación. Y el mercado cripto perdió los 68.000. Para el momento que estoy grabando este video, Bitcoin se encuentra en 70.000 dólares aproximadamente. Este es un hilo que quiero compartir con ustedes, pero para que vayan a Twitter y lo vayan a leer, es de esta cuenta en donde habla de el oro. De la última vez que el oro tocó un nuevo máximo histórico, eso vino proseguido por una recesión y la crisis económica del 2008. Hay bastantes similitudes con esa narrativa y ese escenario. No lo voy a leer porque es muy largo, pero por favor, ténganlo en cuenta y vayan a leerlo. Seguimos con el mercado americano más concentrado de la historia. Las siete magníficas representan más del 30% del índice SP500. Los movimientos de estas acciones pueden determinar el rumbo del mercado americano. Esto es lo que quiero compartir. A ver, si vos me seguís en Instagram y en los short videos, esto no es nuevo. Yo ya vengo compartiendo las similitudes con la crisis del 29, por ejemplo. La crisis de liquidez que hemos tenido con anterioridad, que fue proseguido por las caídas de las burbujas. ¿Alguna vez notaste que la Reserva Federal siempre ha evitado la culpa por las burbujas que ellos mismos provocaron por un evento de shock que aparece convenientemente justo cuando ellos más lo necesitan para justificar la burbuja que ellos mismos provocaron? ¿Qué tuvimos en el 2001? 9-11, 9 de septiembre, 2008, Lemon Brothers, el 2020, el virus y el 2024. Las similitudes están y en mis últimos videos lo vengo comunicando también. Acá quiero volver a resaltar un recordatorio. Tenemos un montón de insiders, Mark Zuckerberg, el CEO de Apple, entre otros, vendiendo muchísimas acciones en los últimos semanas y meses. ¿A qué se están preparando? Bueno, ante esta posibilidad, yo estoy preparada con un poco de liquidez. Pero ¿qué es lo más importante que quiero resaltar? Hace exactamente 11 años el precio de Bitcoin cayó un 60% en un solo día. Lo llamaron el gran colapso del 2013. Todos los que holdearon desde ese momento Bitcoin subió un 70.000%. A ver, nadie garantiza que esto vaya a suceder de esta forma ni que Bitcoin vaya a volver a subir de esta forma. Solo lo que quiero decir es que ante correcciones, las normales que tenemos siempre en un bull market de 20-30%, ya estamos mentalizados. Pero en el caso de algo así como tuvimos en el 2020 con el virus o en este año que tuvimos el gran colapso, te incentivo a que no tomes decisiones emocionales. No te puedo decir qué hacer, nada de estos consejos financieros, pero ante todos los escenarios no tomes decisiones emocionales. Por otro lado, esto también lo compartía esa cuenta. Tuvimos un día crítico para el mercado. El SP500 rompió por debajo de su canal ascendente tras la publicación del IPC de ayer. Si esto se confirma, sería una señal de advertencia a corto plazo. Hay muchos indicadores financieros que no vienen muy bien y los venimos compartiendo en los últimos videos, vayan a verlos también. Por otro lado, algo no cuadra. Los bonos se negociaron como si se avecinaran subidas de tipos de interés. Los bonos normalmente bajan de precio cuando las tasas de interés suben. La actual inversión de la curva indica que podría deberse a una recesión anticipada. 2. El oro cotiza como si se avecinaran recortes de tipo y superó el sub máximo histórico. El oro se considera un refugio seguro en tiempos de incertidumbre económica. Si los inversores esperan una recesión, podrían comprar oro como protección a una caída del mercado. Las acciones cotizan como si el soft landing hubiera desaparecido. La desaceleración de la gran subida que tuvieron las acciones refleja el sentimiento del mercado en relación a la incontrolable inflación que ya vemos que está fuera de control y no la pueden llevar al 2%. El petróleo podría indicar problemas y sigue subiendo. La subida del petróleo como consecuencia de las guerras interfiere fuertemente en el objetivo de la FED para alcanzar también el 2%. Y los precios de las viviendas siguen aumentando. Los precios de las viviendas han estado subiendo como si no hubiésemos tenido la suba de las tasas más agresivas de la historia. Entonces las señales están que no concuerdan, están mixtas. ¿Podría la Reserva Federal bajar los precios solamente manteniendo las tasas de interés? Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a seguir esto de cerca. Está bastante incierto todo y considero que hay muchas personas ahí en el medio viendo qué es lo que va a pasar. Lo más importante de todo es que vos estés preparado para ambos escenarios como te dije con anterioridad. Yo por lo menos estoy preparada. Grandes liquidaciones en 73.100 dólares. Esta cantidad de apalancados, de los apalancados a la baja van a quedar afuera del mercado si Bitcoin alcanza este número. Estas posiciones están buenas para, bueno, saber si podemos tener algunas correcciones debido a las liquidaciones de la gente que está apalancada. Está buena esa información. Sí, sobre todo si sos trader. Por otro lado, tenemos un escenario bastante alcista. No quiero compartir todo lo negativo. Vamos a ver noticias de adopción, entre otras cosas. Bitcoin podría tener un último pompeo antes de alcanzar la zona de resistencia de los 77.000 a los 83.000 dólares. Este rechazo significaría un top local, pero una ruptura semanal significaría una fase parabólica. Esto lo dicen varios analistas técnicos, esto no lo digo yo. Pero bueno, ahí tenemos ahí un punto en el que tenemos que estar súper atentos. Como les digo, ambos escenarios son bastante extremos. No operes con emociones. Es lo único que te puedo decir. Antes de seguir con el video, déjame comentarte lo siguiente, sobre todo con la atracción que venimos teniendo con Bitcoin. Se trata del primer exchange descentralizado sobre la red de Bitcoin, que juntó 3 millones de dólares de preventa de su token. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder hacer lo que hace Uniswap, pero en la red de Bitcoin. Por ejemplo, aportar liquidez, generar rendimientos, hacer swaps, staking, crosschain swaps, etc. Todo esto a menor costo. Rápidamente te voy a comentar qué es Satoshi Dex y te voy a mostrar cómo hacer para invertir en su preventa. Mirá, la preventa ofrece a los usuarios la oportunidad de invertir en SATX, que es el token nativo de Satoshi Dex. Según el documento técnico del proyecto, el 30% del suministro total de los tokens se va a distribuir a través de esta preventa, lo que le va a dar a los primeros usuarios una oportunidad bastante interesante de ser parte de esta innovadora plataforma sobre Bitcoin. Es un proyecto que está teniendo muchísima atracción. Su objetivo es cerrar la brecha entre la seguridad establecida de Bitcoin y el mundo de las finanzas descentralizadas. La etapa 3 de la preventa de este token está actualmente disponible. La compra mínima es de 85 dólares y se puede participar desde la red de Ethereum, la BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche y Base. Y si no tenés la opción de usar tarjeta de crédito. Si quieren ver más detalles de la preventa, les dejo el link en la descripción de este video. Les voy a mostrar ahora cómo comprar el token. Primero vamos a la página de la preventa. Les dejo el link en la descripción. Luego conectamos la wallet. Podemos ver que se puede participar desde la red de Ethereum, la BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Base y Optimism. Incluso tenés la opción de usar tarjeta de crédito. Yo voy a usar la red de Polygon y el token Matic. Tengo 97 Matic, pero voy a usar 96. Así me queda Matic para pagar la comisión de la red. Hacemos clic en comprar y firmamos la transacción. Ahí vemos que la red está siendo muy usada y Metamask nos advierte que puede tardar un poco más de lo normal. Si vamos a Metamask, en la sección de actividad, podemos ver el estatus de la transacción y vemos que está pendiente. Ahí se ejecutó. Ahora vemos que el estatus es confirmado. Si vamos al historial de transacciones, vamos a tener todas las compras que hicimos. La verdad que es súper fácil. Muy bien, hablemos ahora sobre los tokenomics. En cuanto a este tema, tienen un total de 10.000 millones de tokens, SATX, el cual va a servir para la gobernanza, pero también como token de incentivo, para la reducción de comisiones, hacer staking y para tener acceso exclusivo a nuevas actualizaciones. Además, viendo el éxito de los ordinars y las cosas construidas sobre Bitcoin, esta podría ser una muy buena primera entrada al ecosistema de DeFi sobre Bitcoin. Otras características muy interesantes que tiene Satoshi Dex y que no quiero dejar de destacar son las siguientes. Miren. Permite el comercio entre pares de activos directamente en Bitcoin, lo que elimina la necesidad de usar el WBTC o algún otro derivado de Bitcoin para tradearlo. Eso es un gran aumento en la seguridad del ecosistema. Además, al igual que Uniswap, Satoshi Dex utiliza pools de liquidez para descubrir precios e intercambiar activos eficientemente. Incluso los usuarios pueden aportar liquidez y ganar recompensas. Por otro lado, ofrece transacciones más rápidas y económicas, ya que aprovecha la L2 de Bitcoin llamada Stacks, lo que lo hace mucho más escalable. Me estoy refiriendo a una red de segunda capa sobre Bitcoin. Y por último, te comento que lo próximo que van a sacar es la mainnet y la inyección inicial de liquidez. Eso está planeado para el Q2 de este año. Ah, y casi me olvidaba. También están sorteando 15 mil dólares y entradas para el evento cripto más grande del mundo entre los inversores de la preventa. Estate atento para no perderte estas actualizaciones. Toda la información la tenés en la descripción de este video. Y me seguís en Twitter. Toda esta información la venís consumiendo. Es muy importante que estés en Twitter. Seguime. Todas mis redes sociales están acá abajo. Seguite por el tilde y la cantidad de seguidores. Por otro lado, tenemos a los fondos de inversión que están shorteando Bitcoin a niveles récords. ¿Recuerdan cómo les fue con el caso de GameStop? Bueno, tengo un video en mi Instagram hablando de esto precisamente. Vayan a verlo porque está muy bueno para entender qué es lo que acabo de decir. Los dejo con un poco de incertidumbre para que ustedes se acostumbren a hacer tarea. Para que vayan a leer, para que lean el hilo que les sugerí. Para que vayan a ver los videos e investiguen por su propia cuenta. Por otro lado, no quiero dejar de compartir esto porque no había mucha gente compartiéndolo en Twitter y me parece muy importante. La oficina de estadísticas laborales filtró datos claves sobre la inflación a BlackRock y a JP Morgan. Esto no es nuevo. O sea, hay información. ¿Estas grandes instituciones financieras tienen información privilegiada? Obvio. ¿Manipulan el mercado? Obvio. O sea, en el sentido de que es algo que ya sabemos y que no les sorprenda que quieran hacer que el precio de Bitcoin y de las cripto baje para seguir acumulando. La única forma de seguir acumulando con tan poco Bitcoin en los intercambios es hacer que el precio baje, liquidar un montón de gente y seguir comprando. ¿Qué opinan ustedes? Y por último, no quería dejar de compartir esta información súper alcista. Acá tenemos a Crypto Robert compartiéndolo. Históricamente, luego del halving de Bitcoin, hemos tenido subidas de más del 8000%, más del 3000%, en el tercer halving más del 800% y ahora vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Se repetirá el ciclo en términos de que viene disminuyendo y va a ser más pequeña la subida? ¿O realmente se viene un súper ciclo con la gran demanda institucional y romperemos este patrón? ¿Qué opinan ustedes también? Me gustaría leerlos. Y por último, dos noticias súper positivas y súper alcistas. Hong Kong aprobará su ETF de Bitcoin la próxima semana. Esto es muy importante porque China está detrás de esto y China también quiere acumular Bitcoin a nivel institucional. Y por otro lado, tenemos a Coinbase que ha integrado Apple Pay para Bitcoin y las compras de criptomonedas en el Reino Unido. Todas estas noticias de adopción son muy importantes porque nosotros que estamos en el mercado las vemos, pero el resto no. Es un gradualmente y luego de repente adopción masiva. No, la adopción ya está acá con nosotros. Muy bien, espero que este vídeo te haya brindado valor, que te haya brindado perspectiva. Operen con precaución, toma tus propias decisiones. Nada es consejo financiero, nadie está mandando ningún individuo a realizar ninguna acción concreta con su capital. Vos sos responsable de tu portafolio y yo del mío. Simplemente te comparto información que considero que hay que tener en cuenta. Seguimos alcistas a mediano y largo plazo. A corto plazo está súper incierto. Operen con precaución. Gracias, nos vemos en un próximo vídeo y un abrazo para cada uno de ustedes. Chau chau.